Desde hoy el gobierno del cambio iniciará una serie de anuncios en materia anticorrupción y de transparencia que venimos promoviendo desde que llegamos en el mes de agosto del año pasado. Encontramos un mapa de impunidad que demuestra como en el universo de I57.582 denuncias tenemos en Colombia un porcentaje de impunidad del 94%. Estuvimos pensando si hacíamos un top 10 o no, pero fíjense que los 32 departamentos más Bogotá, el mejor es Bogotá con el 88% de impunidad, tenemos 20 departamentos que están entre el 99% y el 95% de impunidad. ¿Cuántos de esos procesos están en la Fiscalía ad portas de prescribir? Nos preocupa mucho que pese a largo tiempo terminen prescritos. Vamos a convocar entonces a la Comisión Nacional de Moralización, que es la instancia más alta de lucha contra la corrupción, para definir una propuesta de ajustes a los lineamientos en materia de investigación y judicialización que están en cabeza de la Fiscalía, para ver cómo resolvemos este mapa de impunidad. Hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que haga de manera urgente todos los actos de investigación a todos los fiscales y jueces de la República que tienen a Colombia en este estado de impunidad. Al Consejo Superior de la Judicatura apelamos para poder implementar todas las acciones necesarias para que estos procesos no sigan engavetados o sigan en una larga carrera para la prescripción. Asimismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación activar todas las comisiones judiciales especiales en lo penal para que puedan verificar qué está pasando con cada uno de estos procesos penales. Nosotros reiteramos la decisión del Gobierno Nacional y del Presidente de la República de ir en contra de la impunidad, de seguir luchando contra la corrupción, venga de donde venga. Gracias.